Comienza el juicio contra el acusado de envenenar y matar a cuatro jóvenes homosexuales en Londres. Se trata de un británico de 40 años, Stephen Porte, que compareció ante el tribunal de Barking, en el este de la capital británica. Escogía a los jóvenes en un sitio de encuentros homosexuales de internet. Depositaba los cuerpos de sus víctimas cerca de un cementerio del este londinense. Porte no quiso declarar, tan sólo dio su nombre. Está acusado de haber invitado a su casa cuatro jóvenes de 21 a 25 años del año pasado a este. Les habría suministrado dosis mortales de éxtasis líquido. Los cuerpos de dos de los jóvenes fueron descubiertos por el mismo vecino que se acaba a pasear a su perro con tres semanas de intervalo, cerca de la iglesia de Santa Margarita, en Barking, en las afueras de Londres. El cuerpo de la tercera víctima fue abandonado en las ruinas de una abadía, el cuarto cuerpo cerca de la propia casa de su presunto asesino.